Hola, hoy vamos a realizar una deliciosa receta con productos adquiridos en las tiendas de uno. Vamos a hacer unos deliciosos K-Pops y necesitamos arequipe, brownies, M&M's para una linda decoración y chocolate chalet para cubrir nuestros deliciosos K-Pops. Para empezar vamos a triturarnos los brownies, los vamos a poner aquí, estos brownies son deliciosos. Con un tenedor lo vamos a deshacer. Esto lo tenemos que deshacer muy bien y ahora vamos a incorporar arequipe látigo. Una cucharada, dos cucharadas y lo mezclamos. Bueno, vamos a obtener una mezcla bien pastosa que la podamos moldear en nuestra mano y vamos a empezar a hacer unas bolitas. Nos vamos a reservar. Nos vamos a reservar. Nos vamos a reservar. Nos vamos a reservar. vamos a abrir un huequito y le vamos a poner un m&m en la mitad y hacemos nuestra bolita vamos a derretir el chocolate chalet a baño maría vamos a colocar agua en una olla y luego colocamos otro huequito encima y vamos a trocear el chocolate y esperamos a que se derrita esperamos a que se empiece a derretir cuando esté totalmente derretido vamos a cubrir nuestros cakepots vamos a bañar nuestras bolitas con este delicioso chocolate chalet y lo vamos a poner sobre un plato y hacemos esto con todas nuestras bolitas vamos a colocarle un lindo topper y delicioso topper de m&m bueno, las llevamos por unos cuantos minutos a congelación y listo aquí están nuestras deliciosas cakepots para disfrutar en familia y listo y listo